Hola, bienvenido a este vídeo en el cual os quiero enseñar un atajo de teclado que sustituya al botón derecho de la razón. Es algo que, aunque parezca una tontería, os puede servir de gran ayuda en algunas ocasiones. En mi caso me sirve bastante porque no me funciona el botón derecho de mi portátil, de la razón de mi portátil. Bueno, pues aquí tengo el teclado, lo he buscado para enseñaros que teclas son de F6 más F10. Son las que hay que pulsar al mismo tiempo para tener las mismas funciones que el botón derecho de la razón. Así que nada, me despido y os deseo que tengan un buen día. Un saludo.